Lo más significativo que tiene lo que acabamos de hacer es el hecho de que estamos dando un servicio a todos los argentinos. La Dirección de Asuntos Consulares tiene una responsabilidad enorme en atender a los argentinos que están en el exterior, que es un trabajo que no siempre los argentinos o los ciudadanos conocen lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores hace para ocuparse de los que viven afuera, pero para ocuparse también de los que viajan y necesitan del apoyo del consulado por distintas razones. Por un sistema de mensaje a través del roaming del que disponen las compañías telefónicas, donde aparecía, ni bien el avión se conectaba con la red, ni bien aterrizaba, el mensajito que decía si usted es argentino y está de viaje y tiene un problema consular, no deje de consultar a un teléfono. El argentino se siente contenido por su país, por su gobierno y por el sistema de apoyo consular que tiene, a través del sistema de apoyo consular que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores.